Buenos días o buen día niños y niños, espero estén viendo este video a la hora que puedan permitirse poder verlo sin ningún problema. Y vamos a continuar con nuestras tareas y actividades en clases virtuales. Esta es una guía de cómo pueden ustedes ir realizando cada uno de los ejercicios que se van proponiendo en sus actividades. Y vamos a comenzar con esta semana correspondiente al 25-29 de mayo. Hoy nos encontramos un día miércoles 27. Recuerden que nuestras asignaturas se imparten los días miércoles de acuerdo al cambio del cronograma. Y vamos a iniciar con la primera investigación. Y van a realizar dicha investigación y van a escribir en el cuaderno lo que entienden ustedes por mecanismo. Y después de que escriban que entienden por mecanismo, van a escribir que entienden por movimiento. Por aquí sugiero yo una URL que nos va a llevar a un video en YouTube. Y nos va a llevar precisamente a este video de acá. Que si prestamos atención vamos a dar cuenta de lo que queremos encontrar. Los mecanismos transforman los movimientos. Cambio de velocidad. Vean lo que hace un mecanismo. Transmitimos el movimiento del eje conductor al eje conducido. Dos tipos de ejes. Según la combinación de poleas, aumentamos o disminuimos la velocidad. Excelente explicación gráfica para que hagan ustedes. Transmisión por cadenas es un método alternativo al de poleas cuando las fuerzas involucradas son grandes. Igual que los trenes de engranajes. El engranaje conductor transmite el movimiento a través de diferentes engranajes hasta el engranaje conducido. Dependiendo del número de dientes, aumentaremos o disminuiremos la velocidad. Ok, perfecto. Viendo esta definición vamos a entender claramente lo que significa un mecanismo. Y después vamos a investigar lo que es para nosotros movimiento. Ya que mecanismo y movimiento van mucho, mucho de la mano. Recordar que por ejemplo para la definición de movimiento podemos tener un montón de definiciones. Y van ustedes a encontrar la que más se apropie al término de mecanismo. Entonces, por ejemplo acá, si ustedes se observan en esta imagen, nos dice que el movimiento es un fenómeno físico que se define como todo cambio de posición que experimentan los cuerpos en el espacio. Es decir, la forma en cómo se expresan o cambian de posición en cualquier aspecto de tiempo. Y a un punto de referencia describiendo una trayectoria. Bueno, esto es muy importante que nosotros entendamos la definición de movimiento para que a partir de ello podamos nosotros escribir entonces si existirá alguna diferencia entre un mecanismo de transmisión de movimiento y de transformación del movimiento. Lógicamente para que podamos, digamos, distinguir entre transmisión y transformación, habría que encontrar o buscar la definición de transmisión y de transformación del movimiento. Si nosotros hacemos esta tarea, nos va a quedar la última, que es mucho más sencilla, porque tenemos que realizar un dibujo de un mecanismo de transmisión del movimiento y uno de transformación del movimiento. Bien, si ustedes observaron el video, se van a dar cuenta que pueden hacer de poleas, pueden hacer engranes, pueden hacer otro tipo de mecanismos que vayan viendo en cada uno de estos videos. ¿Sale? Bueno, eso sería todo para esta semana de actividades. Recuerden que tenemos el día 29 de mayo, que es el día viernes, a más tardar al mediodía, para que ustedes me puedan enviar sus tareas por medio de la plataforma de WhatsApp o por medio de correo electrónico. Bueno, eso es todo, niños. Espero estén teniendo un agradable día y terminen de tenerlo de la misma manera. Hasta la próxima.